Este es un 2012 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, y este vehículo tiene menos de 51,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.